Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo te traigo las últimas novedades de este Reveals and Staff en resumen todo lo que han dicho lo vamos a ver en este vídeo antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede ser miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionado en todos los vídeos directos tendrían la y sin especial los comentarios y los emojis fachero facharito además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusión un saludo partido yo el ulloa ya gel daniel sánchez lupenando madrid dani rodríguez accedo blue boys manuel rodríguez fabián otton ruiz y un saludo para los miembros de ultra ego un saludo para diigo benguel y milla raymond nuñez kiwi wilmer tojín javier gustavo alfred montalbo eduardo osorio y emicero pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de super saiyan 4 un saludo para kevin l n c iker cruz mister diago santiago oliva sanks y luis carlos pues muchísimas muchísimas gracias pero agradecido y ahora si vamos con el vídeo importantísimo canta de nada pues ya que si estás suscrito no al canal pero obviamente si no estás suscrito al canal pues suscríbete y activa la campana para que te avise de todos los vídeos también sé de todos los directos y estés al tanto de todo lo que sucede en el legend bueno vamos a ver todo lo que han traído en este reveals and stuff lo primero el pvp group ranking que bueno a día de hoy tenemos el ranking mundial no fijaron esta imagen que hay un cuadradito en amarillo que pone top world vale ese sería ranking mundial el que tenemos nosotros ahora y luego digamos que va a haber un sub rank vale que sería por grupo vale va a haber unos emparejamientos por grupo te explico brevemente cómo funciona que un jaleo aquí lo que han hecho bueno si yo la si son pasadas me quedo en round 70 en la nueva si son me va me van me van a meter en un grupo vale con 100 personas que en teoría también se han quedado en round 70 y en ese grupo vamos a competir quien hace más rp en ese grupo vale es decir si yo a lo mejor hago 20.000 de rp y pues a lo mejor me quedo el primero en mi grupo pues recibiré cristales es una de las recompensas que sabemos que sí o sí recibiremos fijaros en la imagen que pone 200 cristales quizás no se vea bien pero pone 200 cristales donde pone grow vale entonces nos darán recompensa en función de donde nos quedemos en nuestro grupo que nos hayan emparejado afecta algo no afecta nada tú vas a entrar a rating match vas a seguir jugando igual simplemente te va digamos que vas a tener un segundo ranking no un segundo ranking que es ese grupo muy en resumen muy sencillo vale básicamente y los emparejamientos pues los van a emparejar de liga zeta a liga e han dicho veremos cómo queda pero esto se vendría en la semana que viene no se viene esta semana es algo malo es algo bueno bueno es algo bueno no nos afecta en nada vais a jugar como siempre simplemente que con ésta o con estos grupos que hay pues bueno si te queda supongo que de los primeros del grupo en el que tú estás pues te van a dar más recompensa así que pues está bien en resumen es eso es lo más lioso que así han dicho vale lo siguiente que han comentado ha sido que bueno del casual match que tenemos a día a día de hoy que es una shit vale básicamente nadie lo suele utilizar lo van a cambiar y van a poner uno nuevo que va a ser este de aquí que sale goten y trunks y también bueno va a ser como un nuevo pvp pero no exactamente como el rating match o sea en este digamos que lo que tenemos que conseguir según han explicado es que completar ciertos desafíos igual que en la historia no por ejemplo fijaros dónde está ese cofre que se cofre se supone que la recompensa y para conseguirlo pues tenemos que cumplir ciertos desafíos pues por ejemplo en una partida tirar el primer o sea atacar el en primer lugar tirar una carta de extra y tirar una carta de blast tirar una carta especial move y bueno pues luego nos dirán pues juega con salado o juega con mister satán o juega con goku o juega con vegeta no básicamente eso es lo que lo que va a hacer y aquí han dicho que aquí no previa no premia todo que que gane la partida que incluso para completar los desafíos si pierde muy en resumen es lo que han comentado en este new casual pvp mode y bueno en esto pues podemos también probar probamos podemos probar equipos y no sabemos todavía que recompensas te van a dar ahí sale rp pues tienes rp 0 y ahí sale battle rank 1 no sé si habrá también un rank en este nuevo modo de juego entre nuevo modo de juego no sino es una nueva un rework al que teníamos ya al nuevo sistema que bueno el sistema antiguo casual que teníamos antes es más fácil verlo que explicarlo o sea yo creo que con la imagen se entiende se entiende bien no básicamente todo esto como ya os digo esto también la semana que viene básicamente es algo sencillo no tiene mucha complicación bueno pasamos a lo siguiente que aquí ya si se viene tema de personajes le van a hacer senkai a este gohan del futuro este gohan de color verde que se transforma al super saiyan que seguramente yo creo que va a ser un buen senkai aunque se va a usar bench va a ser un bench para el nuevo legend límites y pone que la senkai ability pues le va a dar un buff a un personaje que sea verde y que sea del un personaje que sea verde y que sea del futuro bueno en cuanto al nuevo legend límites que es este trunks vale tengo por aquí la previa de este trunks bueno pues podemos comentar qué es lo que dice acerca de este trunks que es el nuevo legend límites como sorpresa pensábamos todos que se iba a venir el super vegeta de llavete del ciber pero no se viene este trunks que bueno básicamente nos dice nos dice este trunks que bueno que tiene aceptabilidad a los híbridos a futuro y a vegeta clan es un personaje de verde mele type vale y bueno pues tiene de habilidades únicas tiene un 20% más de daño contra las fuerzas de freezer aplica los siguientes efectos cuando entra al campo de batalla se da un 90% más de damas reduce el daño recibido en un 60% también se da un 50% más de ki recovery que no se puede cancelar y cuando te enfrentas a un enemigo vale restaura el ki en 30 20% más de damage por 10 con menos 3 al coste de las cartas y también infligi a todos los enemigos un downgrade de menos menos 30% de critical rate vale básicamente este personaje está hecho también un poquito como para llevarlo con el magic vegeta o acordáis que el magic vegeta ponía que en una habilidad única pues si llevabas un trunks hacia un downgrade bueno pues era una pequeña pista de que se venía un trunks nuevo legend límites no que bueno es este es este trunks no más cositas que sabemos que hace este personaje pues aquí estaría que aquí dice que bueno que aplica los siguientes efectos cuando usamos cartas de strike o de blast dice que aleatoriamente no dropea una carta nueva y eso se activa cinco veces y bueno que luego se restablece cuando cambiamos de personaje 10% más de daño infligido hasta seis veces y no se puede cancelar es decir las seis primeras cartas que tiremos nos daríamos otro 60% más de daño que no se podría llegar a cancelar tiene cover de blast de blast vale y es conviable con el especial move y luego tiene más cositas como cuando el enemigo cambia de personaje y entra al campo de batalla reduce el daño recibiendo un 10% se quita la de ventaja de color por cinco con también influye un downgrade de menos 30% de la salud de la restauración de la salud y también se ocurren los siguientes efectos si te enfrenta un personaje tag switch como los androides vale porque también es anti androides el personal entre androides no anti powerful oponente pero bueno creo que también está hecho para hacerle daño bastante daño a los androides 25% más de daño infligido contra powerful oponente que no se puede cancelar reduce el kit del enemigo en 40 y destruye una carta del enemigo y creo que cancela también las cartas del especial move o las cartas verdes no sé si se refiere a que las cancela o le quita las cartas de especial move y cartas verdes básicamente bueno esto en resumen es lo que sabemos hasta ahora del trunks evidentemente tirar el summon por él si me sale el haremos el showcase si no me sale pues tendremos un análisis y bueno realmente el personaje si no hemos hecho una encuesta casi 3000 votos y ya salió un porcentaje bastante alto de gente que no le gusta un 53 por ciento que no le gusta el trunks y bueno además porcentaje que sí que que sí que le gusta el trunks bueno si no te gusta no tienes por qué tirar sumón a él no tires y ya está no 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 pasa nada vale el personaje yo creo que sí que va a estar bien va a ser buen personaje anti anti loe y anti esos androides molestosos así que creo que creo que va a estar bien sí creo que va a ser creo que es un personaje que se merece su versión en legend en legend límite pues sí porque realmente la azul legend finis a mecha freezer no sé si vendrá mecha freezer en el banner con él ojalá que sí no lo han anunciado mecha freezer pero creo que ya es hora de que de que salga en el juego y más con la llegada de este de este trunks bueno hay algo más que han dicho en el reveals mira ese taxi fachero que esto para mí es lo más interesante que han dicho sinceramente porque los cambios del pvp el pvp va a seguir exactamente igual que en esos grupos te clasificas en una buena posición que no sabemos que en qué posición tienes que clasificarte se quedarte primero entre los 10 primeros de ese grupo no se sabe pero si te clasifica y te llevan más cristales por season pues ok está bien y el nuevo casual match no sabemos qué recompensas son ni idea así que hasta que no lo veamos no sabemos qué tan bueno puede llegar a ser pero bueno luego también han dicho ya al final del reveals que esto me parece lo más interesante es que bueno dice toshy que qué pasa con los personajes de dragon ball super giro de lo que básicamente viene siendo los personajes de la nueva película y dice que qué bueno que están trabajando en ellos dice que están trabajando en ellos dice que seguro que muchos de ustedes están preguntándose dónde están los personajes de la película de dragon ball super giro y dice que para mantener el nivel estándar de calidad que queremos para el leyes dice que seguiremos trabajando en estos personajes lo que significa que tendrán que esperar un poco más por ellos dice les pedimos su paciencia y esperamos que estén ansiosos por estos personajes que lo dice en plural bueno qué personaje se refiere qué personajes son bueno pues se refiere a gohan white bueno yo le digo gohan white se le dice gohan bes y el piccolo orange vale gohan y piccolo es que no hay mucho más en la película porque los gambas ya los tenemos bueno básicamente que están trabajando en ellos y que bueno dentro de poco los vamos a tener en el juego yo sospecho que o bien los pueden sacar en la celebración de 70 millones de usuarios que yo creo que queda poco para que para que salga esa celebración o podría salir en el ley en festival de la navidad vale creo que en alguna de esas dos fechas el gohan y el piccolo se van a se van a venir dice que esperemos un poco más entonces bueno lo que dice exactamente su palabra es que dice lo que significa que tendrán que esperar un poco más por ellos no sabemos que tampoco más pero confirmación de que trabajan en ello y que se va y que se van a venir así que bueno lo dicho pues espero que te haya gustado el vídeo déjame los comentarios si te ha gustado el trunk si no te ha gustado déjamelo todos los comentarios y si te ha gustado el vídeo deja tu like o fachero tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego